Bienvenidos amigos a otro tiempo de materia de miércoles, este miércoles estamos aquí con un amigo, Pedro Reyes, Pedro viene de Venezuela y muy amable porque no me ha dado un garrotazo por mi zeta, el español, pero un placer tenerle aquí a Pedro y también a su esposa nos está aquí, se llama Rona, y recién venidos de Venezuela, ya hace un año que habéis estado? Sí, tenemos dos años aquí, pero en Evansville un año. Así que dos años aquí en los Estados Unidos, en Evansville un año, y dinos un poco del cambio y todo lo nuevo, ¿no? Sí, ha sido un viaje bastante largo, ha sido una experiencia como una película también, porque salgo de Venezuela, actualmente es un país con muchos problemas, salimos fue por problemas políticos, había mucha hambre, corrupción, ya no se podría desarrollar un estilo de vida digno, ¿no? Sí. Porque creo que pasar hambre para nadie es algo de llevar una vida digna, ¿no? Sí. Entonces, yo decidí, le pedía mucho al Señor que me revelara en su palabra qué hacer, porque yo estaba buscando desesperadamente al Señor, pero veía tanta falta de fe, tanta falta de esperanza, y jamás me imaginé que iba a venir a los Estados Unidos. Ya. Entonces, Dios, soy quien soy gracias a la gracia de Dios, ¿no? Sí, sí. Pero también mi fe fue probada, estuve casi perdiéndola. Sí. Pero el amor de mi esposa, Dios, he visto la benevolencia del Señor en mi esposa. Y decidimos irnos del país, ya yo tenía, desde que conozco a mi esposa, tenía un año apenas haber conocido al Señor. ¡Wow! Tengo tres años casado con mi esposa, este, y fue duro porque tuvimos que dejar nuestra familia, todo, pero ya Dios tenía un propósito, pero todavía estaba como en el pueblo de Israel, dando vueltas en el desierto. Sí. Pero cuando conozco a Rona, Dios se reveló a mi vida en sueños. Tuvo un sueño muy poderoso que vi como una luz, y vi la luz, y era muy, no se podía ver de lo que iluminaba, y tocó, me tocó en el sueño, y fue una explosión de amor, nunca la había sentido en mi vida, jamás. Y después tuve otra visión, que había visto al Señor, pero no vi su cara, pero era Él. Alguien decía, prepárate para que lo veas. Lo vi, tuve cierta revelación, decía que yo tenía que salir del país. Me caso con Rona, al tercer día nos vamos del país. ¿Y cuándo viniste a conocer al Señor, personalmente? No, yo ya habiendo conocido a Rona, de hecho cuando conozco a Rona, afiancé mi amor al Señor, diciendo, yo la recibo a ella como te voy a recibir a ti. Entonces, ya son dos amores paralelas, ¿no? Sí. Entonces, fue mi manera de recibir el amor, y ver la benevolencia del Señor, sale en la palabra. Y sabes que el Señor usa muchas cosas para atrarnos a un punto de someternos a su palabra, ¿no? No, sí. Y no solo eso, pero levantarnos los ojos, vamos a decir, o abrirnos los ojos, levantarnos los corazones para conocerlos. Pero, en realidad, el conocer a Dios es igual para el de Venezuela, el de España, Canadá, ¿no? Que viene un punto que reconocemos que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Y ya es como una realización de quién somos fuera de su gracia. Y entonces, como dijiste, la abundancia de amor, de poder saber que nosotros, quien somos pecadores, expresando todo lo que es una desgracia en la vista de Dios, que ahora Él nos hace un tesoro, nos hace sus hijos, ¿no? Y es un amor que no se puede imaginar de lo que hace, ¿no? Y también la experiencia que me dio el amor es que el amor te hace tomar riesgos. Y los riesgos, eso es para la gente de fe. Y yo decía, yo soy un hombre de fe, bueno. Le digo a Ronna, bueno, Ronna, he decidido, vamos a casarnos, pero en el momento que nos casemos, tenemos tres días para irnos. Tú decides si quieres dejar a tu familia o irte conmigo. Esa decisión fue fuerte. Eso es difícil porque entonces se queda la familia y ellos quieren celebrar con cosas normales de la vida, ¿no? El casamiento y todo lo que es tener esa relación también con un cuñado nuevo. Oh, sí. Y bueno, yo todavía no había recibido respuestas del Señor, pero en el momento que me caso, mi hermano me regala un pasaje para Chile. Y yo no sabía cómo iba a salir de Venezuela, pero yo decía, vamos a salir. Me regaló el pasaje y nos fuimos al tercer día de casarnos, nos fuimos del país. Wow. El Señor nos lleva a Panamá, no teníamos casi nada de capital. El Señor nos regala tres noches en el mejor hotel de Panamá, gratis. Se demoró el vuelo por tormentas. Ajá. Y la línea aérea nos pagó todo el hotel, todo pagó. Ah, gloria a Dios, imagínate, ¿eh? Entonces yo, la luna de miel fue gratis. Y en el aeropuerto pasó un acontecimiento, que decía, andamos 400 dólares a las personas que den su puesto y se quieran quedar aquí. Ok. Porque habían vuelos business. Sí. Entonces los aprovechamos, nos dieron 800 dólares. La segunda vez que fuimos, otra vez al aeropuerto para irnos. Eso es una tormenta divina, hombre. Pasó lo mismo, volvimos a agarrar 800 dólares más y la tercera vez también. Oh, wow. Gloria a Dios, hombre. Era como el pueblo de Israel, ¿no? Estabas, le preguntaste a los de Egipto para cosas necesarias y te lo dieron, ¿no? Y nos dio todo este dinero. Entonces estuvimos en Chile a buscar mi nacionalidad. Sí. Pero yo estaba empeñado en quedarme en Chile, pero mi esposa no, no quiero. Quería salir de ahí. Quería, decía, a mí me dijeron que yo iba a trabajar a cinco países y yo quiero ir a Estados Unidos. Sí. Ella tiene una fe, tiene una fe tremenda. Sí. Decían, no, aquí no nos vamos a quedar. Pero yo, el señor en revelación me dice, tú tienes que salir de este país. Y me entrega la nacionalidad porque no tenía visa americana y con el pasaporte chileno pude tener acceso a los Estados Unidos. ¿A qué? Entonces ese fue el boleto, como decía, bueno, Rona, creo que sí podemos ir. Y con el costo del pasaje para los dos, lo cubrió lo que agarramos de Panamá. Oh, wow, gloria a Dios. Podíamos pagarlo y... Te estaba preparando camino el señor. Oh, sí. Porque eso es del señor realmente. Es impresionante. Entonces, mi falta de amor, Dios me enseñó, camina en mí. Yo te voy a mostrar el amor que has estado buscando todo este tiempo. Sinceramente nunca había conocido amor. Hasta que conozco a mi esposa, vi reflejada en mi esposa el amor del señor. Nunca me ha faltado nada a pesar de que no he tenido, desde que salgo de Venezuela, porque no pude vender ni mis cosas, nadie tenía el dinero para... Sí. Enviártela. Salí sin nada. Ya. Y guau, cuando llegamos a Estados Unidos, no hago el cuento más largo de lo de Chile, porque en Chile pasaron unos milagros que el enemigo se levantó y decían que yo no tenía la visa, no la había solicitado para poder viajar por el pasaporte. Todo lo teníamos en contra. íbamos a perder el vuelo. Guau. A punto. Tuvimos que pedir tarjetas de crédito. ¿Quién nos iba a prestar una tarjeta de crédito en un aeropuerto a dos personas desconocidas? Sí. Fuimos al de información, era venezolano, hablé con él, oye, tengo esta situación. Este, bueno, yo te doy 50 dólares, pero ayúdame, tú me ayudas, yo te ayudo. Apareció la tarjeta de crédito, pero la de él no se quería servir, yo, guau, qué angustia. Sí. Aprobó la del amigo, y aquí ya, aquí tenemos la visa, listo, imprímela. Y estas dos personas se consiguieron, no es casualidad, el mismo señor. El mismo punto. Oye, te estaba buscando, ¿qué pasó con estos chicos? Pero aquí me recelas, aquí ya están aprobados. Ah, gracias al señor. Y yo así, no, míralo. Y fuimos los últimos a entrar en el avión. Guau. Toda la gente quedándonos viendo. Esperando, sí. El avión estuvo esperando por nosotros. Gloria a Dios por eso, hombre. Lo que faltaba era en la Jerepa, hombre. Oh, sí. Y llego a Estados Unidos, a Florida, estuve muy asustado, porque no sé cómo el señor iba a tratar con nosotros. Sí. Y bueno, Florida. Así que llegaste a esa Florida. Sí, un año. ¿A Miami o...? Sí, en Miami. Sí. Estuve un año en Miami, pasé por distintas pruebas. Sí. Nada, nada simpático. Llegué en casa de un amigo que en Venezuela lo ayudó a salir de Venezuela, pero cuando se entera que soy cristiano, que mi manera de hablar, de caminar, era totalmente diferente. Él cambió radicalmente conmigo, siento que puede ser un espíritu de envidia o algo, pero el hecho fue que él no quería ni verme, porque era cristiano. Entonces, tuvimos un problema porque él empezó a hablar de mi pasado a mi esposa, pero eso ya mi esposa lo sabía. Sí. Pero era su actitud, pues, entonces que él quería como que romper mi relación, que me quedó mal. Sí. Tuve que salir de ahí. Tremendo. Fuimos, decimos, bueno, yo... Imagínate, porque, ¿qué iba a ganar? ¿Qué iba a ganar ese hombre con eso, no? Bueno, pero quedamos en la calle, quedamos en el carro. Sí, pero eso digo, pero... El enemigo. Pero solo para ese enemigo y eso así, no solo que trabaja Satanás así, pero que nosotros como ser humanos sin Dios tenemos tanta cara dura, vamos a decir, ¿no? Que sentimos este rincón contra alguien, que queremos destruirlo, que eso es parte de lo que Dios nos salva de eso, para transformar nuestras vidas, para realmente tener un corazón de ayuda, de apoyo, de amor. Sí, de hecho, cuando me convierto al Señor, las amistades que tenían, después de que terminé descubriendo que todos hablaron mal de mí porque me cambió el Señor. Sí. Entonces yo decía, wow, nunca tuve amigos, entonces. Ya. Entonces ahora he conocido nuevos amigos en Cristo, los he conocido en Estados Unidos. La palabra de Dios habla de esto, que los que pierden tierra, amistades, familia, por el caos del nombre de Cristo, van a recibir en este tiempo y en el otro más. Amén. Y así que ese es un tido, eso es parte de la esperanza cristiana y parte de la responsabilidad del cristianismo, que somos una familia, ¿no? Y siendo familia exige un punto de acción o algo de, como debemos, de hacer intercambio o responsabilidades uno al otro, sin conocernos, solo porque esta persona es un cristiano, es alguien que realmente ama al mismo Padre y Dios por medio de Jesucristo que nosotros amamos, ¿no? ¿No? So, dinos un poco más, hombre. Oh, sí. Y por ejemplo, en Florida, después que salgo, quedé en la calle y yo decía, bueno, yo le digo a mi esposa, vamos a orar en el carro porque como tampoco sabíamos mucho el inglés, teníamos miedo de hablar. Entonces decía, bueno, si no, durmiremos en el carro. Entonces empezamos a orar. A mi esposa se le ocurre llamar a una pastora y le contamos la situación. La pastora, denme un momento, los llamo en diez minutos. Conseguí un teléfono. Es un pastor amigo de nosotros. Vayan allá y allá pueden pasar la noche. Estábamos pensando, aunque sea cualquier cama para dormir, cuando vayan. Algún rincón, algún almario, ¿no? Para esconderle. O por lo menos para poder de... Sí, es. ¿Cómo es que? Estar estirado. Estirar las piernas, sí. Estirar las piernas. Llegamos a la casa de estos pastores. Era un refugio para personas que no tienen recursos o algo que puedan estar ahí con un mínimo de 20 dólares. Sí. O algo así, cada tres días. Y cuando llegamos al refugio, resulta que no había casi nadie y nos meten a una parte y había más de 50 camas para nosotros. ¡Wow! ¡Wow! No hubo una, 50. Eso, una para la espalda, otra para un abrazo, digo, un brazo, otro para la pierna, ¿no? Creo que nuestro equipaje hubiera podido que la camisa en una cama estuviera en coma. Imagínate. El señor obro ahí, después fui a casa de una mella hermana mía. Ella tuvo un papel importante, me ayudó y eso, pero hay un proverbio que dice también que cuando son hermanos de familia no pides ayuda a tu hermano, sino pídele un beso. Esa palabra se me hizo rema. Ella después quería sacarnos de la casa, que ya le incomodamos. Entonces, yo le dije, si no nos vas a ayudar así como tal, no lo hagas. Yo veo cómo hago, pero no. Entonces, no me lo decía a mí, sino a mi esposa. Le hacía llorar. Llegué un momento que tuvimos que... ¿Y te sientes muy vulnerable en ese tiempo porque no tienes dónde ir? Oh, sí. Entonces, también me sentí decepción porque nunca le he pedido un favor a ningún hermano, a nadie. Y resulta que cuando bajó a mi medio hermana, no es así, pero yo la bendigo porque en realidad sí, ese pequeño tiempo pude aprovecharlo muy bien. Sí. Entonces, quizás tenía que salir de ahí también, toda hora por bien, ¿no? Ya. Y volvimos, nos sacaron de ahí y fuimos a otro lugar que el Señor nos vio. Una zona buena, pero empezamos durmiendo en el piso. Sí. Nuestra primera cocina fue un tostador de pan y prestado porque no había cocina, nada. Sí. Y yo decía, wow, pero qué prueba. Eso nos compenetró a mí y a mi esposa estar más juntos en la adversidad. Ajá. Que los materiales solamente son herramientas, pero el amor permanece. Sí. Eso nos unió más y después mi hermano me llamó, el que estaba aquí. Sí. Ni siquiera lo llamé para pedirle ayuda porque no quería pasar más decepciones. Ya estabas como... Sí, yo decía, no, yo no quiero llamar para molestar a nadie. Sí. Resulta que él tuvo un sueño que nuestro padre en común, o sea, él era mi padrastro, pero es mi papá el que me crió. Tuvo un sueño y que le decía ayuda a Pedro. Ajá. Y él por su misma voluntad me llamó, hola, Pedro, ¿qué haces? Mira, bueno, yo me voy a mudar a Seattle, tengo seis meses para empezar a sacar las cosas, ya los niños y esos se fueron, pero yo me voy a quedar. Y entonces, pues, si quieres ven, yo te pago el viaje en avión. Sí. Si te gusta Evansville, bueno, ven y te quedas aquí en la casa seis meses mientras te estabilizas. Y yo, guau, le di la noticia a mi esposa, estábamos gozosos de alegría porque el Señor estaba... Preparando camino, arreglando camino, ¿no? Pero creo que también estaba tratando de unirnos más en la, como que, en la falta de tener. Es una cosa que, como pareja, si no, si eso no une, os destruye, ¿no? Pero como cristianos también, que hay algo que el Señor nos da, porque no es solo la experiencia de tener estos momentos de que tuve un sentido de responsabilidad o un sueño, como dijiste, algo así, pero que hay una necesidad de realmente clamar a Dios y agarrar su palabra para alimentar nuestros corazones, nuestra alma espiritual, ¿no? Y como pareja, entonces, es un juntarse, no solo como pareja durante tiempo difícil, pero el crecer juntos en las cosas del Señor y ver juntos la manera en que Dios puede preparar camino y que nos protege y que nos ayuda, y es como una ancla durante tiempos difíciles porque todavía queda mucha vida, ¿no? Si no viene pronto, todavía vamos a ver mucha dificultad. Y tener esto en la memoria ayuda mucho para poder confrontar las cosas difíciles que vamos a ver o tomar pasos de fe otra vez, ¿no? Oh, sí. Y yo siempre le digo a mi esposa, debemos tener un propósito, algo muy especial para Dios. Tenemos que santificarnos y consagrarnos cada día más porque todo se pone para mejor. Sí. Hemos tratado de, yo por lo menos hago el sacerdocio en mi casa, mi esposa no es muy a la lectura, pero yo vente, yo cambio, yo sí, me gusta leer mucho. Pero bueno, cuando vengo, veo a Evansville, para mí todo es nuevo. De hecho, cuando estoy en Chile, como una voz espiritual, el mismo Señor me dice, hijo, has vuelto a nacer. Sí. Entonces vi el mundo, vi otra cosa, ya no era Venezuela, vi el paisaje de Chile muy hermoso, bello. Y vengo a Estados Unidos también, la cultura, todo más ordenado, digamos, la abundancia. En mi país cuando veníamos no había nada de comer y cuando vienes y ves a Walmart, dices... No, no, ya te quedas como llorando de la cantidad de comida que tienen. No, lloré cuando vi la harina pan y la gente no le paraba ni nada, ya se pelean por eso. Ya, imagínate. Se matan y todo. Ya. Pero entonces, claro, llego a Evansville, todo el mundo habla en inglés. Lo bueno fue que dije, Señor, por lo menos voy a aprender inglés. Sí. Siempre viendo el lado positivo a las cosas, pero siempre cargando con el miedo de que no me vayan a entender o algo. Sí. Pero el Señor lo trajo aquí por algo, entonces el segundo idioma tiene que venir. Consigo a Evansville, estuve orando mucho por conseguir iglesias, iglesias, oye, ¿y dónde? Hay que congregarnos, hay que congregarnos. No conocíamos muchas personas y después conocemos por las redes sociales al Pastor Leonil. Sí. Y después... Nuestro amigo cubano. Oh, sí. Y le tengo mucho aprecio también por medio de los conozco a ustedes también. Nuevas amistades, para mí son un gozo, una alegría. Y la oración ha sido la principal arma ante nuestra posición, pues, como extranjeros. Este, estamos muy claros acerca del racismo y esas cosas, pero a mí esas cosas no me inmutan, pues. Como hijo de Dios, tengo que amar a mi prójimo, si me vetuperan o se burlan de mí como hablo, no me afecta porque tengo el amor de Cristo. Sí. Y no es fácil, pero sí se puede superar. Y eso es parte de cada cultura, los chistes de cómo... Cuando yo voy a Sudamérica o si voy a viajar a Centroamérica o algo para misión, hasta ahí se burlan un poco del español que llevo, ¿no? Parte de eso es, para algunos es racismo porque realmente se ven mejores, pero para otros es más como, es algo nuevo, es un puto contacto, tratan de tirar un chiste por aquí para, ¿sabes? Calmar las cosas un poco, ¿no? Y, como dijiste, ¿no? Una cosa que debemos, nos debe de chocar tanto, porque si vivimos así como víctimas todo el tiempo, nunca vamos a salir. Nunca hubiera salido de Venezuela si hubieras tenido ese pensamiento, ¿no? No, yo salí con mucha fe, me arriesgué mucho, lo dejé todo, todo, mi familia, hasta el sordeo no he visto nada de mi familia. Ahora mi nueva familia está en la iglesia, son el pastor Leonil, ustedes, y cualquier, y todos los que sigan conociendo para mí, es parte de mi familia porque están aquí. Entonces, oye, de verdad que el Señor ha tratado con nosotros de una manera muy especial, pero en su tiempo es perfecto. Y entonces mi esposa tiene una inquietud porque ella quiere volver a ver a su papá, que tiene 95 años, no sé si es la última vez que lo vaya a ver. Entonces, ahí es donde pone la fe, yo decía, pero guau, yo veo cómo nos vamos a regresar si estamos bajo un estatus de asilo político. Y yo, no, pero yo para mí, yo lo veía tan, Dios, cómo vas a tratar con nosotros de esa manera. Pero mi esposa en esa parte ya la fe, clamaba al Señor, yo decía, guau, pero aquí tiene que pasar algo muy grande. Yo, pero Señor, no hay más, yo sé que tú eres grande, pero no sé cómo vas a mover estos eventos. Entonces, ahora con esta entrevista, obviamente el objetivo mío también, aparte, como siempre decir la verdad, glorificar a Dios grandemente. Si esto se dio el día de hoy, fue por algo. Y ese algo, es una noticia que voy a decir ahora, como el Señor también, precisamente lo que venía hablando. ¿Cómo vas a ser tú, Señor? Yo no sé, no puedo entender a dónde llega tu poder tan, yo decía, no, yo no sé. Yo le decía a mi esposa, prepara tu corazón, porque si tu papá se llega a ir o algo y no lo ves, no puedes echarte a morir o no sé, alguna depresión, hay que seguir adelante. Pero yo le decía, prepara tu corazón. Y ella decía, no, yo sé que el Señor me va a hacer ver a mi papá. Y ella llora y clama al Señor. Tiene un corazón muy sensible. Yo soy el otro lado. Yo para llorar tengo que, guau, a menos que en una adoración que toque mi corazón o que vea, me conmueve mucho la acción de la bondad. Cuando ayuda al caído o al pobre o da un poquito de pan. Esos momentos me cautivan mucho mi corazón. Pero entonces yo, ¿será que le estoy diciendo mal a mi esposa? Y yo le digo, bueno Dios, yo lo único que estoy tratando es fortalecer su corazón. Porque no sé, no sé, esta circunstancia, esto ya estamos hablando de un estatus en otro país. Somos extranjeros. Y es difícil con, como dijiste, todo lo que tienes, toda la visa de asilo y todas esas cosas. Entonces yo no me imagino algo así como volver al país. Era como muy cerrado. Entonces, como cuando Venezuela. Me acuerdo que cuando fui a la embajada de Chile a buscar mi documentación para poder salir del país. Y yo veo la bandera de Estados Unidos. Grande, estaba grandísima. Ahí está la cámara comercial americana. Yo la veía, concha. Estados Unidos. Me entristecí porque me hubiera gustado. Pero yo decía, no, Chile es. Lo resulta que sí era Estados Unidos. Pero bueno, cambiando el tópico. Mi esposa se mete en la lotería de visas y eso. Y bueno, la bomba es que nos ganamos la lotería de visas. Oh, gloria a Dios, hombre. Entonces. Gloria a Dios. Ese día que lanzaron la lotería de visas. Sí. Fue el 6 de junio. Ese día no fui a trabajar porque no me sentía muy bien justamente. No fui a... La noticia la disfrutamos los dos. Sí. Entonces me dice, Pedro. Disculpe. Hoy es el día. Hoy es el día. Sí. Y yo, no, bueno, tranquilo. Pero una lotería yo decía, no, tiene que... Pero yo no decidí invertir emociones porque no quería entristecerme. Sí. Porque es algo muy difícil, ciertamente. De repente ronga. Pedro. Pedro. Yo, ¿qué? ¿Qué pasó? Pedro, Pedro. ¿Pero qué? ¿Qué pasó? ¿Pero por qué lloras? ¿Qué pasó? Sí. Yo pensaba... Ni lo pudo sacar, ¿no? Por el gozo que tenía. Sí. Entonces yo decía, ¿sabes qué se movió el papá? Pero no, tiene una alegría especial en la cara. Yo, no. ¿Qué pasó? Pedro, Pedro. El Señor nos sacaba la lotería. Salí, salí, salí. Ya. Eso fue llanto, gozo. Ella no sabía ni qué hacer. Sí. Y ella decía, gracias, Cristo. Gracias, Señor. Tú tienes el propósito. No sé qué. Y eso fue llanto. Y fue al cuarto. Y la dejé como que ella canalizara, pues. Sí. Porque yo no sabía qué hacer, si decirle algo. Dice, bueno, que ella tenga su intimidad con el Señor. Sí. Yo me fui a la terraza y hablé con el Señor. Dice, ciertamente, siempre tienes un plan para los que te amamos, ¿no? Ya. Cuando para mí es algo imposible, para ti todo es posible. Imagínate. Lo que sale en la palabra, así me los he estado demostrando en cada paso que doy. Si tú puedes hacer algo así, ¿cuánto más no vendrá para nosotros? Sí. Entonces, ahí se afán mucho más mi fe, mi fidelidad. No importa si se burlan o qué digan de mí, si estoy con Cristo. De verdad que entre la adversidad, las cosas cuando llegan buenas, uno se goza grandemente. Y entonces, para comparar también, ¿cómo se puede comparar lo que tú acabas de tener como experiencia a las cosas de este mundo? No es como una cosa, bueno, ¿qué voy a decir? Me voy a emborrachar aquí. ¿Eso cómo puedo comparar ahí con eso, no? Me salgo de esta relación porque es difícil. ¿Cómo se puede comparar a lo que viste y a lo que has tenido como experiencia con la abundancia del amor de Cristo y la protección que os dio? Y, hombre, para ganar la lotería, eso es una, como dicen en España, te tocó el gordo, pero te tocó. Y después de que se entregó, estuvo un sueño que soñé con una esmeralda que nunca la había visto, pero era verde. Entonces decía, wow, ¿será que eras la green card o qué? No sé, pero no sé cómo añadir algún sueño a su partición. ¿Sabes qué? Yo pienso que las cosas, cuando el Señor nos mueve a pensar algo, siempre se ve, se realiza en algo en las escrituras, ¿no? Así que hay mucha gente que pone mucho en lo que han visto, como una visión o algo, o han soñado algo y se mueve en el camino de Dios, ¿no? El camino de Dios siempre, si el Señor realmente nos está hablando de una manera, siempre nos va a traer otra vez a ser más fiel en nuestro seguir y aumentar nuestro conocimiento de la palabra para ser más fiel. Y a conocerlo a Él más ahí, en ese punto, ¿no? Porque sí, se puede reconocer algo de Dios en la revelación de naturaleza, pero Dios se ha revelado en una manera gloriosamente en su palabra. Y si no miramos a la palabra, no realmente estamos ignorando la abundancia que nos da Dios. Es como tener una foto de tu esposa y nunca mirarla, porque estás pensando, yo pienso de ella siempre. Pues no, la puedes mirar ahí en la foto y se ve mejor que en la mente, ¿no? Porque ahí puedes ver los detalles. Y bueno, sí, como por ejemplo hay personas que tienen lo que tienen, dicen, yo porque me moví así, porque yo soy un hombre hábil, porque yo soy... Siempre hay pequeñas vanaglorias, ¿no? Pero en esto en realidad he visto como la gracia de soy quien soy hasta ahora, no por mi talento, ni por mi habilidad, ni por mi inteligencia. Simplemente la misma gracia, no se puede explicar, pero simplemente se da, se otorga y solamente lo tomamos de la mano de Dios, ¿no? Un regalo. Y un regalo, yo nunca había experimentado en mi vida caminar en fe, para ser sincero, desde que me caso con mi esposa, hemos sido los tres, el cordón de tres. Sí. Hemos estado juntos para todos los lugares. Sí. Y, wow, nunca estamos solos. Ya. Y para mí es algo nuevo moverme de la mano de Dios y las personas que me presentan. Y trato de las personas que no me convienen, simplemente me hago un lado sin decirles nada, sino simplemente me voy. A veces le practico un poco de, oye, no vas a una iglesia, oye, ¿quieres conocer de Cristo? No, que Cristo, ¿no? Yo ahorita vengo es a trabajar, yo no estoy para esas cosas. Sí. Y yo dije, verro, si no sabes cómo la gracia se mueve, lo que estarías diciendo, no creo. Y eso es parte de la abundancia de tener algo, una historia así, ¿no? Es como, como dijiste, un regalo. Pero los regalos, ¿qué hacemos con los regalos? Si mi esposa me presenta algo, un regalo que, como lo toque, o si yo le presento algo a mi esposa que, por fin, uno que le gusta mucho, ¿no? Claro. Ella se lo va a enseñar a todos y le va a decir, esto me lo compró mi esposo y esto era como lo encontró y esto era el trabajo que hizo, no sé, no sé cuántos. Y así debemos de realmente glorificar al nombre de Dios, ¿no? Porque esa expresión del regalo de Cristo, él quiere que nosotros compartimos ese gozo con otra gente. Es como, mira, te tengo que decir este regalo, mira cómo Dios me lo preparó y mira todo lo que hizo y cómo me cambió. Y es como un choque para la gente porque ellos pueden ver cómo trataron de traer a la memoria otra vez los amigos malos que tuviste, ¿no? Que pensé que eran amigos y... Ya, pero se acordaban de una persona que era anteriormente y vieron una diferencia y era un choque. Era como... No lo puedo creer. Era como salir de un cuarto oscuro al sol que es tan alto y te ciega, ¿sabes? Estás como, tengo que cerrar la puerta un poco porque si no me voy a quedar ciego aquí. Por ejemplo, en Miami con la persona que había dicho anteriormente que era un amigo que llegamos ahí y no le gustó que haya sido cristiano. Me hizo una pregunta que estoy seguro que hasta el sol de hoy lo debe haber marcado o se lo pregunte en las noches. Me dice, Pedro, una pregunta, ¿cómo hiciste tú para cambiar tanto? Yo le dije, porque yo conocí a Jesucristo. Sí. Ese que hubo un silencio así como que... Y que no, yo no creo en nada de esas religiosidades. Sí. Y yo... Bueno, cada quien crea su manera, ¿no? Sí, bueno, tú no necesitas creerlo, pero te estoy diciendo que me has cambiado y te podrá cambiar a ti también, ¿no? Así debe ser... Y yo, de último, le dije, lo único que te puedo decir es que Cristo existe. Pero bueno, después le cambié el tema porque se sentía como incómodo, no sé. Sí, sí, es verdad. Y el Señor nos dice que el hombre de la naturaleza no puede recibir las cosas del Espíritu, ¿no? Porque son discernidos por el Espíritu Santo. Oh, sí. Por ejemplo, con el paso de lo que dicen en la palabra, las tinieblas y la oscuridad nos chocan. Y eso fue lo que pasó. Y hubo un choque tremendo en el Espíritu. Ya. Él no me toleraba, pero yo como no estoy para arrastrar en odios ni nada de eso, sino lo mío era pensar cómo hago para salir de esta situación. Porque yo no quería estar con él, tampoco quería molestarlo. O sea, solamente estaba aprovechando las pequeñas oportunidades como para ver a dónde ir. Yo estaba así que, bueno, no sé, dirígenos tú. Sé nuestra columna de nube en el día y en la noche sé nuestra columna de fuego para que nos dirija. Pero, wow, sí, ha sido una experiencia caminar por fe y no por vista. Ya. Que el Señor me ha edificado, ¿no? Entonces yo le hice una promesa al Señor y dije, Bueno, Señor, cuando yo aprenda inglés también, que voy a moverme rápido en eso, voy a empezar a dar mis pasos para empezar a predicar el Evangelio. No me quiero quedar sin frutos. No es justo, ¿no? Que Él me haya ayudado tanto y yo no haga algo para ganar almas para Él. Sí. Pues eso es la responsabilidad de todos, ¿no? A eso vinimos. Para todos los que vienen a conocer a Cristo. Él nos dice en Mateo 28 que todo poder se le ha dado y autoridad se le ha dado a Jesús, ¿no? Y Él nos envía con esa autoridad para levantar a discípulos y predicar y proclamar el Evangelio de Jesucristo. Todos tenemos esa responsabilidad y en el tiempo de Dios, algunos más, en una manera más enfocados que otros, ¿no? Porque todavía se necesita gente en varios lugares de esta cultura, ¿no? Necesitamos cristianos en el banco, cristianos de construcción, cristianos que son doctores, cristianos que son de no sé qué, no sé cuántos. Se necesita esa luz en esos lugares también para predicar también. Pero no, esa preparación de corazón y esa promesa de sentido para los que están escuchando también, que tienen ese mismo sentido. Si se lo damos a Dios, Él prepara el camino. Yo me acuerdo cuando el Señor me llamó a mí para el ministerio o al ministerio. Digo, yo tenía 10 años, ¿qué vas a hacer a 10 años? No tienes, pero estaba en un servicio y el que estaba predicando el Evangelio, o digo, estaba predicando sobre la necesidad de servirle a Dios de una manera más enfocada, siendo misionero o pastor, lo que sea. Y a mí me tocó, era como algo que a los 10 años sabía que el Espíritu Santo me estaba como tocando esa parte del corazón, ¿no? Y así que me entregué para eso, cuando preguntaron si había alguien que quería entregarse a eso, yo levanté la mano. Pero hombre, desde 10 años, entonces todo el tiempo en el secundario, digo, todo el colegio, secundario, entonces la universidad. Y entonces más estudio después, porque sabía que todavía tenía que aprender un poco más, pero también crecer en mi ser, ¿no? Tenía que ser más maduro en mi manera de andar y conocer cómo la vida maneja para poder realmente servir la palabra de Dios como un pastor. Pero todo ese tiempo pasó. Tenía 30 años cuando finalmente entré, así que 20 años de tiempo ocurrió del tiempo que el Señor me llamó hasta que el tiempo que estaba enfocado en una manera como estoy enfocado aquí ahora, que estoy ganando mi ganancia por medio del ministerio. Durante ese tiempo era vida como el resto del mundo, tratando de ser cristiano en lugar del trabajo de construcción o en el colegio o donde sea, donde me encontraba. Y es muy importante tener esa vista, porque el Señor nos da como esa esperanza de que Él nos va a ayudar y nos va a usar de una manera específica. Pero también tenemos que acordarnos que Él también nos tiene que madurar en una manera en que podemos soportar la responsabilidad del trabajo que nos va a dar. Que es muy importante, así que por ejemplo, si yo cojo al David de 10 años y le pongo la presión del ministerio del David de 45 años, lo va a hundir. Sí, una carga muy grande. Pero yo tuve esa visión, esa perspectiva, esa llamada, el conocimiento que Dios me quería en este ministerio a los 10 años. Pero ahora tener paciencia en ese camino de Dios, clamándola a Él, que me prepara el camino y no hasta los 30 años que me encontré ahí en esta capacidad. Bueno, si lo estamos haciendo para Dios, Él debe de tener la autoridad de decir cuándo. Oh, sí, lo más importante es el mensaje que te sigue dando en el presente, porque todavía queda en el futuro. Fiel ahora. Fiel ahora. Siempre hay esperanza. Sí. Porque ciertamente en mi país, y no tan solo lo digo yo, si escucha a otro venezolano o algo, sabían que no hay esperanza. Dicen, ay, ahorita estamos pasando a una situación que la esperanza se está apagando. Y si no ponen los pies en Cristo a todos los venezolanos, digamos todo el mundo también, porque estamos viviendo una nueva etapa. Ahora con esto del nuevo tiempo, pero sí, se estaba apagando la esperanza y el mensaje de todo esto, recorrido este viaje, que todavía me queda por recorrer, nos queda. Hasta ahora ha sido para mí caminar con fe, la vista puesta en Dios y de fidelidad también, pero sobre todo la esperanza, porque yo venía con una esperanza quebrada. Sí. No pensé que Dios podía hacer algo tan maravilloso. Creo que la esperanza, a pesar de que no se ve, es un regalo muy grande. Te cambia la forma de hablar, de actuar, te cambia la forma de la buena voluntad de hacer. Y de ser mejor persona también, interiormente, porque en la palabra dice que es más importante que seas bello por dentro. Lo de afuera simplemente es como la hierba, ¿no? Sí. Se marchita. Sí, no, no, yo veo la hierba, yo veo la hierba que está quemando mucho, mucho, lo más mayor que me pongo, ¿no? Y cuando veo la palabra también, me llegó mucho al corazón, fue que yo saqué a mi pueblo de Egipto. Entonces, yo me pongo como ese pueblo y ciertamente me ha sacado, a mí y a mi esposa nos sacó de dificultades. Y te digo que, por eso Pablo dice que estas cosas han sido escritas para nuestra edificación. Quiere decir, por lo menos, que aunque yo no soy el pueblo de Israel, que yo puedo aprender y conocer y esperar que la misma manera en que Dios se manejaba con sus hijos en esa época va a ser igual que se maneja conmigo ahora, ¿no? Dios es el Dios. No cambia. Es igual ayer que hoy, ¿no? Pero muy importante tener esa esperanza y no solo eso, pero en lo que es dicho hoy. Así que para gente que está escuchando por primera vez o a lo mejor han escuchado otras pláticas de otras personas, lo importante de eso también es reconocer que los Estados Unidos no es la gracia que salva. El Señor te trajo aquí para enseñarte algo. Sí, seguramente. Sabes, pero te podría haber dado oportunidades y manera de reflejar su poder hasta en Venezuela. Es que te dio a vosotros un deseo de salir, porque él quería hacer algo con vosotros fuera de ese estado, ese contexto. Pero, por ejemplo, si alguien en Venezuela está escuchando esto por internet, si tienen la oportunidad de poder escucharlo o algo así, que ellos pueden tener este gozo. El Dios que es el Dios que adoramos aquí, es el Dios que puede hacer milagros ahí en Venezuela también. Y no tiene que sacarlos de ahí para enseñarles su poder, ¿no? Lo hizo por vosotros, pero también vemos y hemos visto también nuestra cultura, como está tan mezclada con bulla, que nosotros estamos tan quebrantados como otra cultura. Hay una influencia de gracia por la presencia de la iglesia cristiana en los Estados Unidos, que a lo mejor no tiene otro país por la manera en que la influencia ha pasado por la historia. Así que tenemos cosas aquí que no se ven en otras partes del mundo, en otros lugares, pero esta zona, aunque hay mucha abundancia, está tan quebrantado como otra, ¿sabes? Necesitamos a Dios igual aquí que en otras partes del mundo. Y eso es muy importante verlo, porque si no, nuestra carne, hablando espiritualmente, desea más las cosas desde el mundo que las cosas de Dios. Es como si vemos a los Estados Unidos como, ay, aquí he llegado y ahora me puedo tranquilizar. No, no, no. Estoy aquí, Dios me ha enseñado su misericordia en traerme a un lugar donde tengo más libertad, donde hay de comer, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Donde hay, se provee lo que necesito aquí, que hay trabajo, puedo levantar una familia, no sé qué, no sé cuántos, pero a la misma vez, en medio de todo eso, todavía tengo que inclinar mi corazón a seguir a Dios. Sí, uno de mis anhelos es tener algo de similar con el corazón de Jeremías. Sí. Porque tenía un corazón muy sensible a los asuntos del Señor. Y como dije anteriormente, yo era un hombre que no creía en milagros muy supersticiosos de que esas cosas de la fe no... ¿Cómo puede ser? Eso es locura, ¿no? Si tú no aplicas acción, no hay una reacción. Sí. Así como tipo Newton, ¿no? Sí. Toda acción conlleva una reacción. Pero la gracia no se puede explicar y eso existe. La gente no puede cerrar sus ojos a decir, esto no es posible. No, no puede ser. Como lo dije anteriormente, yo también decía, ¿cómo puedes tú hacer algo así? ¿Cómo vamos allá a Venezuela y tal? Lo que me parecía imposible, Dios ya me lo demostró. Para mí todo es posible. Y se dio esto y eso fue una gran lección, de verdad. Creo que ha sido, creo que es uno de los mayores milagros que he visto, en el sentido que lo he vivido. Porque no se ve, simplemente nada ha cambiado, nada es diferente, nada ha cambiado de color, como dices. Sí, sí. Pero ya tenemos libertad. Sí. Esa es la otra palabra que me enseñó, que me ha dado el Señor en todo este viaje. Que es el bien más preciado que puede tener un extranjero, no importa en cualquiera que nación sea. Pero creo que la libertad nos hace libres, ¿no? Sí. Y es que puedas expresar tu amor hacia tu prójimo. También hay otros países que nos pueden reflejar un poco de cristianismo. Sí, es muy difícil. O de hermandad. Dicen, no, sí, ah no, ese como que es cristiano, ¿no? Vamos a ver por qué tú ayudas a esa persona. Déjalo tranquilo, te va a traer problemas. No, la fe no existe, olvídate de eso. Ven acá. Entonces, si no eres, no te gusta ser, si eres un hombre recto, justo. Sí. Que dices la verdad, no te quieren en el equipo porque no pueden hacer de las suyas y dictar sentencias al inocente. Y pasan y dejan impune al culpable. Y así se mueven y todo, nada pasa y la gente llora y no tienen ningún tipo de rendimiento. Entonces, no tienen recursos, al pobre lo aplazan, pero viene el otro bien vestido y lo ponen en primera. Yo vi esas cosas y yo, oh, no, no entiendo. Porque no leía la palabra de Dios. Después que leo la palabra, ahora entiendo. Porque Dios a veces se enoja. Y si uno no ve su palabra, no terminas de aprender. Entonces, dice, ¿por qué me pasan estas cosas? Lees la palabra y te vas a dar cuenta por qué te pasa. Ah, sí, coinciso, iracundo, falda de fe, digo malas palabras, esto, lo otro, a veces ando pensando en otras chicas o algo. Todo eso lo dice ahí. Sí. Entonces, tengo que mejorar todo eso. Es impresionante cómo habla la palabra de Dios. Sí, nos toca, nos confunde, ¿no? En el sentido de que trae tanta convicción, pero a la misma vez que trae convicción, trae esperanza. Y este mundo solo puede traer convicción que nos aplasta. Así que, bueno, ha sido un placer, Pedro, realmente tener esto. Gracias por compartir con nosotros. Sí, sí, por favor. ¿Puedes decir una última cosa? Sí. La última cosa es, de lo maravilloso de la palabra de Dios, es que toda la palabra de Dios viene por revelación. Si uno lee la palabra de Dios por arribita, por arribita va a dar un mensaje bonito. Pero si lo pides por revelación, cuando la palabra se da por revelación, hasta un texto crítico, hay un mensaje oculto. Pero cuando la revelación viene, se hace más claro que el agua. Sí, sí, es verdad. Es el sentido que cuando vemos a la palabra, no es que hay algo más o no encendido que el Señor lo hace oscuro o oculto, vamos a decir. Pero que realmente eso ya ha estado. Es como vemos toda la fundación en que se construye las cosas que estamos viendo en el pasaje. Y al verlo todo, vemos el poder de Dios también. Y parte de pedirle al Señor que nos revele, no es que nos dé algo nuevo que no tiene ahí la palabra, es que nos ayude a abrir los ojos a lo que Él ya ha puesto. Es más bien como si cuando estás comiendo una comida rica, te das una cucharada y te quedas como… La primera es como ¡guau! Es como todo aquí adentro se explota con gozo. Tu boca está bailando, está haciendo merengue ahí adentro. Y entonces te das otra cucharada y te paras para aprender o tratar de discernir qué son todas las especias. ¿Sabes? Ese sentido de tenerlo en la boca y meditar, meditar, en solo tenerlo ahí, es lo que nos enseña la palabra, ¿no? Es que cuando consumimos la palabra de Dios, cuando nuestra alma está deseando, es como ¡guau! Todo está bailando. ¿Quién es este Dios? Esto es impresionante. Y entonces, otra cucharada, Señor, enséñame todo lo que has puesto aquí en este maravilloso plato que has preparado para mí, ¿no? Y eso es muy importante verlo así porque si no, vamos a empezar. Yo he estado en iglesias que tienen una perspectiva más enfocada en revelación, tanto que se olvidan de la palabra de Dios. Eso es Satanás en ese momento. En el Antiguo Testamento, hasta en el Nuevo, cada vez que alguien dio una palabra de revelación, era que era parte de raíz de lo que ya se había expresado y era solo descubrir lo que el Antiguo Testamento ya estaba hablando, ¿no? No son cosas nuevas. Así que es muy importante verlo así, ¿no? Y también de gozarse en las cosas del Señor y aprovechar. Oh, sí. Santiago lo dice, que el oído desgusta las palabras. Sí. Lo saborea el oído. Entonces, ahí da ese contexto que usted está diciendo. Es así, literalmente. Sí. Te desgusta, te desgusta. Y cuando descubres un mensaje oculto... Bueno, y la palabra de poder, la final, la gratitud. Sí. De verdad que yo estoy muy agradecido, primeramente por Dios, por todos ustedes, por el Pastor Donil, por la entrevista, por ustedes, por las demás personas que me faltan por conocer. Pero la gratitud abre las puertas del cielo. Entonces, está la palabra en Mateo, 12, 13, creo. Dice, el que tiene, se le dará más. Pero aún, el que no tiene, lo que tiene... Se lo va a quitar. Se lo va a quitar. Yo duré mucho tiempo tratando de cifrar eso, pues yo decía, pero ¿cómo se le va a quitar al pobre? No entiendo, no, 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 no tiene lo... Esto no va como a acorde de Dios, ¿no? Pero ¿cómo se le va a quitar lo que uno tiene? Y yo, húchale, pero... Y ahí es donde yo digo, por revelación, Señor, explícame, porque no entiendo esta palabra. Y de repente, así, no en el momento, esto me llevó semanas, hasta que después, gratitud. Y después yo, oye, gratitud. Y lo vuelvo a leer otra vez. Oye, tiene lógica. ¿Por qué? Si uno es una persona, y le das algo, y no te da ni gracia, él no sabe cuánto, cuánto esfuerzo pusiste o no, si es pequeño o grande el detalle, pero simplemente se lo das de corazón. Dice, ah, ok. Entonces, tú te quedas como que... Sí. Dicen que la palabra gracia es gracia, es cortica. Sí. A uno, aparentemente, no significará mucho. Pero si tiene mucha influencia, ¿por qué? Tú dices, no, pero esta persona... Ya. No, esa persona automáticamente, en otra oportunidad, no le van a hacer devolvérselo a él. Ya. Entonces, se cierra la puerta con él. Y así puede ir esa persona, yendo por toda la vida, diciendo, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Sabes por qué, hermano? Porque no eres agradecido. Sí, y parte de eso es lo que Jesús estaba hablando en ese pasaje. Oh, sí. La emoción, vamos a decir, la perspectiva que no tenía gratitud de la gente religiosa, ¿ok? Se estaba reflejando en una manera que estaban atropeciando el camino de la gente que realmente quería conocer a Dios. Y ellos estaban ahí para ayudarla a la gente. Debían de estar ahí para ayudar a la gente a conocer más a Dios, ¿no? Bueno, así que cuando él da esas prédicas, vamos a decir, sobre las cosas del reino de Dios, y le choca con esa enseñanza a los fariseos, a los saduceos, a los religiosos de ese tiempo, ellos tenían la ley, el Antiguo Testamento, tenían, en un sentido, tenían más luz de las cosas de Dios que los gentiles tenían. Y eso era una, ¿cómo se dice? Un warning, una advertencia. Una advertencia, sí. Ya, que si no recibían a Dios, a Jesucristo, la luz que tenían, que realmente estaba enfocado en Jesucristo, eso realmente se iba a quitar. Así que iban a perder todo con Cristo. Y eso era parte de lo que Dios y Jesús le estaban diciendo, por ejemplo, para los que estaban en cargo de la viña del maestro, ¿no? Y no lo cuidaron bien. Y él dice que iban a destruir a esa gente que estaba en cargo de la viña porque no estaban compartiendo bien las responsabilidades que Dios le había dejado, ¿no? Oh, sí. Eso es el punto. Pero parte de eso, ese tipo de corazón refleja en muchas maneras y una de las maneras que se refleja es en no tener gratitud. Y es así que la gratitud es como, como dijiste hablando sobre la gratitud, en ese pasaje, no tener gratitud es como tener un resfriado y no sabes lo que tienes pero se está chorreando en la nariz, ¿no? La gratitud, no tener gratitud es el chorreo, si lo puedo decir así. Sí, sí. Pero tenemos que ver realmente qué es lo que está causando esto, que es que están realmente rechazando a la luz de Jesucristo. Oh, sí. Y la gratitud tiene un impacto profundo porque, pero total, porque aplasta el orgullo. Sí, sí. Y también la gratitud... Nos hace levantar la cabeza a Dios. Y también va de la mano con la humildad también. Sí. Entonces dijo, yo soy humilde y manso de corazón. Si vienes a resumir eso, hay gratitud ahí. Ya. Porque Dios siempre daba gracias hasta cuando la alzó a Lázaro. Ya. Entre los muertos decía, Señor, te doy gracias, Señor, por esto. Siempre daba las gracias. Si te pones a ver los textos, el Señor siempre daba las gracias por todo. Ya. Entonces creo que es una palabra que desata poder también. Y nos hemos olvidado de eso, especialmente con la abundancia que tenemos aquí en los Estados Unidos. Así que es una necesidad muy grande en nuestra cultura, en nuestro contexto. Pero, Pedro, gracias por estar con nosotros. Es un placer. Para los que estén escuchando, realmente estamos tratando de hacer estas entrevistas o también enfoques bíblicos, como ha hecho Leo. Yo he hecho anteriormente, realmente para edificar al mundo cristiano, especialmente el mundo habla hispano, como estamos hablando en español, ¿no? Pero una bendición estar contigo y a ver si podéis encontrarnos para la semana entrante también en este canal de YouTube de Westwood Church. Si estáis aquí en Evansville y no tenéis iglesia, sois hispanos, no os olvidéis de Oak Hill, la iglesia de Oak Hill Church, que tiene una reunión, una iglesia hispana, y el pastor Leonid Marsán. Bueno, ha sido un placer. Que el Señor nos bendiga y nos vemos la semana entrante. ¡Gracias! ¡Gracias!